Colombia ha quedado eliminado del Mundial Sub-20 en una noche fatal que tuvo el equipo colombiano, empezó perdiendo frente a México, Colombia en el primer tiempo digamos que tuvo el balón en gran parte, tuvo oportunidades con Muriel, México solamente con dos opciones, un penal que nos sorprendió al minuto 38 de Juan David Cabezas, un tiro libre que comete la falta de cabezas, luego el penal lo comete cabezas también y convierte, marca el gol el equipo mexicano, minuto 38 y un remate ya en el cierre del primer tiempo donde el arquero Bonilla saca el tiro de esquina, de dos opciones de gol que tuvo México dos oportunidades, convirtió una para un 50% que es efectivo y en el segundo tiempo el equipo colombiano cuando esperaba que México se metiera atrás o se defendiera, México fue al frente, le cambió la estrategia Lara, el equipo colombiano se confundió, desordenaba en el campo jugando al guerrazo, a lo que saliera, a lo que fuera, logró el gol del empate en un remate de media distancia de Rubán Zapata, error del arquero, el balón se le va por el de las piernas, es un gol completamente del arquero mexicano y luego el técnico de Colombia buscando el gol de la victoria, hace cambios, termina con tres delanteros, saca a Juan David Cabezas quien se va un poco lesionado del partido, queda con un solo delante de marca de Yer Moreno y empieza las libertades para el rival, viene un tiro de esquina para México y un cabezazo donde aparece el atacante del equipo azteca con golpe de cabeza, convirtiendo el segundo Colombia desesperado, buscando el gol del empate, da ventajas en la mitad y llega al tercer gol de México en un remate de media distancia donde es libertad para el volante que saca el remate y convierte también con error del arquero porque Bonilla en vez de atacar el balón, en rechazarlo, neutralizarlo, mete el brazo derecho, le pega el balón en el brazo derecho y el tercero para México, dan tristeza muchas cosas, que la fiebre amarilla que había en nuestro país se acaba, se derrumba, se entierra, la gente estaba entusiasmada, ilusionada, soñaba con Colombia en la semifinal por lo menos de este campeonato mundial, pero nos quedamos en cuartos de final frente a un México que ha ganado bien y que ha cobrado por ventanilla y que ya está en la semifinal de este campeonato mundial de fútbol sub-20.